Querido espectador, este año hemos celebrado la vigésimo sexta edición de Octubre Corto y queremos detenernos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos compartido con vosotros y agradeceros de todo corazón que hayáis formado parte de esta increíble experiencia. Hemos tenido el privilegio de ofreceros una programación muy diversa que ha llenado nuestros espacios de sentimiento y arte. Desde nuestro plato estrella, las proyecciones de cortometrajes por las que han pasado tantos cineastas que tanto nos han emocionado hasta las exposiciones, que han dado vida a cada rincón. Cada evento ha sido una celebración de nuestra pasión compartida por el cine. Nos llenó de alegría estrenar varios cortometrajes en Arnedo por primera vez llevando lo mejor de la creatividad local y nacional a nuestras pantallas como Las Mujeres de Negro, Carillón, Depredador, el documental Los Gil de Cine y nuestro gran proyecto Paté Baby en Arnedo sobre la primera película rodada en la Casa Palacio Sopranis en 1927. También tuvimos el honor de presentar la obra completa de Rafael Azcona en un coloquio que culminó con la entrega del premio Rafael Azcona a la editorial Pepitas. Un merecido reconocimiento que celebra la importancia de la literatura en el cine. Además, uno de los momentos más especiales fue cuando Estíbal Izurresola y Alex Montoya nos ofrecieron una charla inolvidable en el Museo Burz. Sus relatos nos inspiraron a todos y nos recordaron la poderosa conexión que el cine puede crear entre nosotros. Por supuesto, imposible olvidar la presentación del libro sobre nuestro amigo José Sacristán en la que sus palabras nos recordaron el valor del cine en nuestras vidas y el impacto que puede tener en nuestra sociedad. Para añadir un toque especial, llevamos la magia del cine a la radio con el programa en directo que parezca un accidente de Radio 3 conectando aún más con vosotros, nuestra querida audiencia. Y por último, los clásicos de la programación del último sábado la rueda de prensa con el jurado oficial, la visita a la tienda de Calaján, la degustación y la gala con nuestro amigo Luis Larrodera en la que galardoramos al gran Javier Féser con el premio Ciudad de Arnedo. Cada uno de vosotros ha sido una parte fundamental de nuestro viaje. Vuestro entusiasmo y apoyo han hecho que cada proyección, cada charla y cada exposición sea aún más especial. Estamos profundamente agradecidos a todos los cineastas, artistas, patrocinadores y voluntarios que han trabajado incansablemente para que esto fuera posible. Esperamos que esta edición de Octubre Corto os haya dejado una huella imborrable y que sigamos juntos en esta hermosa aventura que es el cine. Nos vemos el año que viene para continuar compartiendo esta incansable pasión. Con todo nuestro cariño y gratitud, el equipo de Octubre Corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!